¿Te gusta dibujar al estilo kawaii? Pues entonces no puedes perderte el primer libro de 365 bocetos. Ya a la venta en España, en tiendas de El Corte Inglés, Znac, La Casa del Libro, Amazon, librerías y kioscos. Y el día 21 de febrero sale a la venta en México, en las tiendas de Stanboard, librería Gandhi, Gandhi.com, librerías El Sótano y La Casa del Libro. Consíguelo ya y comienza a dibujar al estilo kawaii. Hola boceteos, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar a Goku, o son Goku, al estilo Lego. La verdad que hacía tiempo que no dibujaba a ningún personaje al estilo Lego y como no, Goku es uno de mis personajes favoritos, si no el más favorito, el que más fan soy de este personaje y yo tenía que hacerlo también en este estilo. Ya lo he dibujado en muchos estilos, pero me faltaba también el de Lego. Y nada, ya sabéis que, bueno, que Lego es prácticamente son personajes que tienen forma, todo lo que es las piernas y todo, son partes de un muñeco. Así que eso es muy importante a la hora de dibujarlo, tener en cuenta, sobre todo, esas formas que tiene más afiladas o más simples, más recordando a piezas y hay que ir tranquilo, sobre todo porque hay que intentar que se parezca, ¿no? Y luego a la hora de dar color también hay que dar un volumen como recordando al plástico, ¿no? Porque son personajes que tienen, están hechos de plástico y tienen esa textura, ese brillo, ese acabado, sobre todo también la parte de la cara, de la ropa, está pintada y entonces pues se tiene que intentar por lo menos que recuerde un poco a eso. Así que nada, le pasa mucho también a este tipo de personajes, a los personajes de Lego, algo muy similar a los Emoji, ¿no? Porque son personajes que tienen un rostro muy sencillo, muy simple prácticamente, es el mismo tipo de ojos, la misma boca y las cejas, casi todos son muy parecidos entre ellos y luego pues lo que hace uno para que se diferencie del resto pues es el pelo, el tipo, bueno, el color de la ropa, el diseño de la ropa, hay varios elementos con los que se pueden jugar para que luego el personaje sea completamente diferente. Así que en este caso, como veis, la cara de Goku no deja de ser la cara de un personaje de Lego, pero luego ya si le añadimos la parte de la ropa y la parte del pelo, por supuesto, ya estamos viendo al personaje de Son Goku. Y nada, vamos a intentar sobre todo simplificar, fijaros bien en el detalle de las piernas, que son así como cuadriculadas y que tienen en medio como para que vaya el engranaje de las piernas. Luego también tiene como esa cintura, esa doble que tiene una parte cuadrada para la parte del cuerpo y luego tiene como un pequeño espacio entre las piernas y el cuerpo y hace de cintura que lo he utilizado para el cinturón de Goku. Como estáis viendo, ya estamos dando el color y vamos a hacer lo que os he comentado de intentar dar ese volumen para que recuerde a un muñeco. Y nada, vamos con el pelo de Goku, que esta vez sin que esté transformado en Super Saiyan, lo vamos a colorear con el pelo negro. Y nada, espero que os gusten este tipo de vídeos, de vídeos que transformamos a los personajes, a los que estamos acostumbrados a verlos en una forma, en un diseño, verlos de una forma diferente. Yo creo que ya además yo me lo paso muy bien, me lo paso mucho mejor que cuando intento hacer la versión original tal como son, porque no me pongo a prueba mi imaginación, ya lo que pongo a prueba es un poco que sepa copiarlo bien, pero en este caso es también una prueba a la imaginación y espero que os haya gustado, que le deis a like y que os suscribáis al canal, que por cierto aquí os dejo el botón y los vídeos para que sigáis dibujando. Bueno, también os dejo mis redes sociales, arroba365bocetos, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter y seguirme en Facebook. Yo ya me despido, bocetero, porque mañana nos vemos en todas. Hasta luego, boceteros.